¡Hola a todos mis queridísimos! ¡Hola a todos mis queridísimos! Estamos aquí en The Villagames Pandemic Express Episodio 2 Vamos a morir todos otra vez Hoy hay salseo Hijo de puto Me lo vas a estar restrenando todo el rato ¿verdad? Hoy... Hoy la cosa está espesita Nos han follado todos el culo en un examen de salsas ¿De salsa? Ha sido maravilloso ¿Habéis una acción de salsa tequila corazón? Todos nos hemos... Todos nos hemos pasado mal con exámenes Pero que lo pases mal con el examen de salsas Es otro nivel ¿no? Se podría decir que estaba en su salsa Sí, hijos de puto ¿Estoy solo en una sala? Normal, porque no te quiero Oye, hay nada... Debe haber por aquí una... ¡Ah! ¡Somos dos! ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy pensando que existas con la palabra salta Pero no sale ninguno ¿Cómo has hecho eso? Ah, que yo no estoy Eh, que ahí arriba hay una cosa Pues quitarte el... ¡Que te quedes! Hostia, se me van a bugar los nombres, tío, otra vez Está chido Ya estoy No somos tan pocos Porque no quieren jugar contigo Eso ha sido muy duro Como el examen de salsas Que quieres, salseo Pero como ha suspendido un examen de salsas No, aún no sé si está suspendido Pero yo creo que sí que está suspendido Como dijo mi profesor... ¡Pero bueno! Como dijo mi profesor de biología Cuando suspendes lo sabes Por ejemplo, hoy ha probado proyectos Estos Ya no te has flotado nada ¿Eh? No te has flotado nada No me has flotado nada, ¿y qué? Eh, aquí hay un francés ¡Uno, no! ¡Sí! Sí, sí, aquí hay un vestido francés Esto es complicadísimo Una pata de palo Esto es complicadísimo Es que tiene muy poca superficie Como las salsas Las salsas... Tiene la superficie que tú le des A ver, el concepto lo pillo Pero no llego a... Es que nos empujamos entre nosotros Vale, ponid vosotros dos abajo Ponid vosotros dos abajo Y repartid puñedado a todo el que intente subir ¿Quieres que empecemos la partida con nueve personas? ¿Se puede? Sí, pon ahí bote Exclamación bote Bótame esta ¿A dónde tengo que darle bote? La piñago La piñago La piñago El nuevo Pokémon ¿Nos has contado alguna vez el lore de la piñagorosa o...? Sí Vuelve a contarlo porque no me acuerdo Todo se remonta a la época de... Cuando ya hacía streaming de Twitter Entonces, como venían todos los asesinos Fue... No, no sé si nombre No, en realidad no Es más turbio de lo que parece Estaba con mis amigos Es como te llama Ana ¿Qué? Piñita Piñita golosa Siempre será mejor eso que Divina Papaya ¿Cómo? ¿A quién dicen eso? A un amigo de Josema Josema, ¿no serás tú ese amigo? No, la verdad es que no ¡Ojalá! ¿Cómo que ojalá? Pero no se estaba matando a trabajar ¿Quién? La Divina Papaya La Divina Papaya ahora está haciendo trajes de costura ¿En serio? Es... Es... Estás tú... Creo que sí ¿Dónde está la música? ¿Qué pillo? ¿Tiene un arma? Porque ha llegado ahí arriba ¡Quieto a todo el mundo, hijos de puta! ¿Cómo me lo has quitado? Ah, que se suelta Ah, que si me pegan la suelto Me da una arma ¡Dame ese arma! ¡Dame ese arma! ¡Dame ese arma! ¿Esta música me recuerda al de Trivicon Human? ¡Pero que la tiene! ¿Aquí no, Josema? ¡Eh! ¡Josema! ¡Ese, ese, ese! ¡Jose! ¿Qué, qué, 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 qué? Es que a ti esta música no te recuerda al de Trivicon Human Eh... no ¿Podéis ver el vídeo? ¿Podéis ver el vídeo de Dayo de Detroit, por favor? ¡Hola! Chicos, 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 chicos ¿Lo veis? ¿Dónde está? Ah, está para allá ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Mero aquí! ¡Para allá! ¡Mero aquí! ¡Para allá! ¡Mero aquí! ¡Pero si ahí estás lejísimos! ¡Corre, Josema, corre! ¿Habéis oído que hay uno que estaba tocando la típica canción de...? ¿De qué? ¡Qué onda, amigo! ¡Hola, Marcus! Mira, Ángel, tu amigo, el de... CSGO, ¿era? ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡Hijos de putas, desgraciados! Menos concentrarte en... En los suscriptores y más en no morirte ¿Ya te has morido? Morido Claro Yo estoy yendo a la... Estoy yendo al punto azul, eh Es que hay uno que va con la canción típica de este bar, tío ¡La mera pistola no me la robe, cabrón! Juegos de pendejos ¿El qué son juegos de pendejos, compañero? A ver, explícamelo ¡Ay, tío, de verdad! Siléncialo Es que es un pesao Está todo el rato en el juego No, no, no está hablando nada del juego ese Ya se la ha advertido, no pasa nada Hazle, vale Vamos al airdrop Sí, estoy yendo ¿Podéis venir a por mí? Estoy perdido Y uno que va con una gravola por ahí, tío José, me tienes que ir hacia el punto azul ¿A cuántos metros tienes el punto azul? De primera, estoy intentando recuperar vida y creo que no puedo Yo estoy a cien Vale, yo estoy a... Yo estoy un poco al lado, me falta nada Hostia, mata al chompo ¿El chompo? Esto no es como el ape, que se iba deslizando a correr más El amigo de los niños, el chompo ¡Brian! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy muy jodido Que por un momento he visto a la piña golosona Ah, puede ser, estoy al lado de... Sí, estoy llegando, mira Ah, pues entonces... Te estaba... No, que te está... Que te... Creo que te estaban... Creo que te estaban... Pues lo he visto a la piña golosona, pero... Pues entonces es un... ¡Zombi, Brian, detrás! Había un zombi, que rato Estoy a... Estoy a... Estoy a... A nada... A nada de morir No nos importa No nos importa ¡Ay! ¿Qué cabrón? Es que me gustó eso, tío Que te caigan... Porque pueden caer desde arriba, ¿no? Sí, pueden caer desde arriba Ya habéis muerto Vaya hombre Me estaba madriendo un zombi y yo sin enterarme siquiera ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó con el juego de Pokémon? Pero... Ya... El juego de Pokémon ya nos lo pasamos ¿Ah, sí? Sí De verdad Tengo una idea Que uno abra y otro se ponga ahí a cubrir arriba y ya está ¡Claro! ¡Claro! Mira que viene Joder, ¿quién es el sumo más que le ha disparado, tío? Yo creo que deberíais pasar de Brian a abandonarle y salir corriendo No es para subir Pero si muerto... Yo me muerto ya ¡Ah! Brian, ¿hay mucha gente ahí? Ahí me ha matado el chompo Ahí está la fiesta También es que hay uno fuera esperando Y me mata ¡Qué falso! Yo estoy llegando al... Al punto este No sé cómo lo llamáis Sí, Josema, métete ahí Sí, sí, ven aquí, Josema Entra ahí, entra ahí, entra ahí Buah, menos mal que no hay daño porque... Vosotros no estaréis viendo el directo, ¿verdad? No, no No, en serio no Vale, vale, vale ¿Qué digo eso? ¡This is trap! Trap Trap Trampa, perdón, es que me he equivocado Para los de la LOXE No se dice así It's a tramp No, que no ¿No eso es trampa? Es a Trump, sí Es a Donald Trump No, no es ese tipo de trampa el que quiero ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿El putajo se me ha vivo? Ah, por el... Está todo el mundo en el metro, tío No sé qué hacemos aquí Ala, todo el mundo en el metro, tío No sé qué hacemos aquí ¡Hala! Todo el mundo en el metro, pues sí Sí, la han pillado Sí, la han pillado ¡Hola! ¿Qué dices? A mí el chopo come un montón, eh ¡Pero hijos de la gran puta! ¡Buenas tardes, caballero! ¡Caballero, caballero! ¡Caballero, caballero! Sí, tengo uno en la colleja, tío ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Déjalos de vira atrás! ¡Pero sí, soy un montón aquí! ¡Pero hay que ir! ¡Uh! Voy a llegar ¡Ay! ¡Se me ha apagado la pantalla! ¿En serio? ¡Sí! ¿Para qué vale agarrar zombi? O sea, agarrar humano Para tirarlo fuera del metro y sacarlo del mapa Pero de normal lo que renta es bordear solo, ¿no? No, es mejor así lo aíslas ¡Pero hijo de puta! Para lo que me ha valido Son muchos, eh Los humanos ya Quedan 11 aún Son unos cuanticos ¡No! No lo aíslas ¡AH! Me ha apagado No me ha apagado Hijo de puta, eras tú Cabronazo de mierda ¿Te ha matao? ¿Promitiste Horizon, güey? Supongo que te refirás a güey Porque has escrito güey ¡Wii! ¡Ah! ¿Te prometiste Horizon? ¿Lo prometiste Horizon? Horizon a tus suscriptores y no les das Horizon Ponga vergüenza No tenés escrúpulos Si la vía fue una tómbola Tú serás una tómbola de estontería ¿Qué? ¿Qué? ¡Ve! ¡Uy! Una armadura Hay gente de la coger y tirarla del metro Es mejor aislarlos Hacerme caso Hacerme caso que casi me pasan juntos Yo me lo he pasado ¡Qué verdad! Pienso saltar encima de vosotros Hijos de la gran puta No puedo mover la pantalla del juego ¿La pantalla del juego? Como que la pantalla del juego Sí ¿Qué es la pantalla del juego? Bueno, sí lo puedo ver También ¡Nada, nada! Dejadme tranquilo No os metáis en mis putos asuntos Vale Este mapa era nuevo, ¿no? No lo sé O sea, a mí no me... Eres nuevo tú, acaso Bastante ¡Ay, va! ¡Qué bazookazo me comió! Sí, creo que... Ese tío creo que hace trampas, ¿no? O tiene un bazooka súper bueno Sí, 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 lo estoy bujando Se ha tirado el agua Hago un poquitín de daño ¡Fuera, José Amor! No sé si te ha reventado, ¿eh? O te he reventado yo No lo sé Solo estoy seguro de que han muerto ¿Para qué? ¡Voy a darle el agua! ¿Para qué, hijo de puta? Ahí, de repente Toma Falta uno, ¿eh? Falta ese ¿Dónde está? Sí, bastante mal está ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! Madre mía, pobre desgraciado Es que lo estoy viendo ahí desde lejos Y madre mía Sí, ¿no? Lo estás pasando mal tú Lo coges y lo tiras fuera ahí Güey, señal de aburrimiento Después no digas nada Y descarga la SCP en el estilo Compañero, por favor Para con SCP Sí, no Espérate O sea, hace poco lo... No, creo que lo hablamos Ángel y yo ¿Cuándo fue? ¿El fin de semana pasada? Te lo dije en el anterior directo Mira Estoy mirando el chat Es muy fácil Puedes hablar de cualquier tema Pero como vuelvas a mencionar El SCP O que este juego es una mierda O que algo de ese palo Silenciado José Amor ¿Qué? No es complicado No has cambiado el juego Ser una buena persona ¿Me cambiaste el juego? No No Pues lo he cambiado en el 90 No es complicado Es muy sencillo ¿Qué juego tenemos? Ah, la mierda esa de Dark Souls Ah, qué tonto lava ¿En serio no has cambiado ni la descripción ni nada? No ¿Cómo eres tan gilipollas? Ajá O sea, no se te ha ocurrido No, no, no La verdad es que no Paguen tiros No, obviamente Ni lo he pensado O sea, es que eso es un baneo, ¿no? Sí, pide Pide perdón Es verdad Deja el stream Se acabó Toca Dark Souls Vais a comer los cojones por detrás Oye, que yo quiero jugar a Dark Souls Ayer llegué lejísimo Eso no es una sola partida Ahora lo voy a entrar Y como no lo hayas cambiado Me voy a enfadar Pandemia es Ya, me ha robado la esta, tío Ya, me ha tomado por culo Sabe lo que es una pandemia Pandemic Express Ya está Ya lo hemos cambiado No, no me acuerdo ¿Cuál era la diferencia entre pandemia y...? Hay una diferencia Y epidemia Pandemia creo que es... Epidemia se contagia por el físico, creo ¿Contagia? Se contagia Se contagia Se contagia Me he ido al escondite de la tarca Así que no... No te callas Creo que la gente usa hacks Porque aquí hay gente llegando Haciendo el salto de la viga De un solo golpe Aquí la gente usa hacks Mira, hay un tío con triple salto Una de mierda No me... Hay un tío con tri... Pero, ¿dónde estás? Ángel Hay un tío con triple salto Ah, que sí que tenemos triple salto No Sí Dale No Tú me estás una puesta ahí No tienes triple salto Por... Mírame a mí ¿Qué? A ver Eso es un doble salto Pues yo lo doy A ver A ver si me envíais lejos Va Es un doble salto No un triple salto ¿Sabes contar? Dios ¿Quién es el de la música de verdad? Pues si mola un puño Pues me parece un verdadero horror Son acciones clásicas Pero jolín Suena fuertísimo Espérate Baja el volumen de esta mierda A favor Baja el volumen de la música La decepción La traición, hermano Yo creo que estás... O sea, yo personalmente Tengo más aguante A veces Que Ángel Pero cuando ya le toca mucho Los huevos de Ángel Estás a esto Que Ángel coja y haga A ver ¿Tú eres más mierdas que yo? No, sí Yo soy más arisco Y más... La chica esta La que dijo que está en el directo Todo el rato Jolín Con la música Me cago en la... ¿Qué? ¿Qué empieza? Hijo de puta No te me acerques, eh Que no empiecen hasta que... Yo quiero hacer la prueba Os lo digo, eh O sea, si soy el zombie No pienso matar a nadie Pero si pasó ayer, José Que hasta que no mato a uno No salieron las puertas Pues exacto Pues voy a tener así 20 minutazos Sí Y te pones a hacer bailes del fornite Exacto Para allá Largo Largo Espérate que me cae mi charca Deja mi espada Es que es la charca De las estrellas que es mi charca ¡Fuera de mi charca! Hijo de puta Pues no ha salido bien Lo de la charca Está llena de gente Esconde ese cabrón Verás Verás Ah, es que si Mira, si te deslizas Y saltas Te das un salto de la hostia Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Ya Toma, de la bebé Mira Vale Ya ha salido el zombie Sí ¿Lo has matado? Sí No, no, no Se me va ¡Ya, se me ha abierto! ¡Seguid recto! Por la derecha Por la derecha Por la derecha Sí, claro ¡Malditos cabrones! Ángel Tengo una pistola Yo tengo una metrallita esta Madre mía Voy a por vosotros Hijos de puta ¡La lancha! ¡La lancha! ¡La lancha! ¡Venga, chica! Dale, dale Que José me ha muerto ¡Tira, tira! ¿Ha muerto? ¡Tira, tira! ¡Que no puedo entrar! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Está muy gana! ¡Vámonos! ¡Ahora me salgo dentro! ¡Ahora me salgo dentro! ¡Vámonos, Brian! La lancha no puede mordernos Sí que puede Bueno, pues para pagar la pistola Es que no va a ver Yo he echado a Josema A la derecha Josema, eh Amigo, eh ¡José! ¡Eh! Ya me ha mordido Míralo Si es que... Espera, que me tengo que curar Brian, cubre, cubre Brian, cúbreme, por favor Que sí Vale, vamos A la casa, a la casa ¡Detrás, detrás! Ángel Madre mía, es que voy a probar a vosotros, hijos de puta No lo hago un arma Que no es una pistola ¿No tienes? ¡Aquí, aquí! Hijo, que tal, ya está Tengo que curar, eh Venga Cura Yo te cubro, yo te cubro Ya está, vámonos Vámonos, va ¡Cujú! ¡Eh! ¡Hijo! No vale cogerse al explosivo Cosema, no te lo cojas Vamos a curarnos Mátanos con un zombie normal No te cojas Solo puedes cogerte zombies normales O los otros El explosivo no vale Espera, es que tengo que esperar 10 segundos Espera, espera, espera 10 segundos 10 segundos Me la has quitado, eh Vámonos, va Corre, 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 corre Corre, corre Eso, todo mira detrás de vez en cuando, eh ¡Eh! En la casa, eh ¿Está en la casa? Sí, sí, en la casa ¿En la casa hay alguien? Sí, sí Oh, qué buena Escúchame, como que no me coja explosivos, hijos de puta No tengo que poder coger explosivos Bueno, valen, tío Son súper injustos Vámonos, vámonos Tengo carabina, eh Tengo carabina Está fuera, eh Vale, déjate un poco Déjate un poco ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Noooo! Pero ya Brian, adentro Adentro, 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 adentro Brian, adentro Brian, adentro Vámonos ¡Coco, estoy dentro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abron, abon, 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 abon! ¡Estoy dentro, hijos de puta! ¿Estás dentro? Sí, tía ¿Lo ves? Baja el helicóptero y lo verás No os pienso matar Pero baja el helicóptero y lo verás Yo creo que sí que lo veo Sí, 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 está dentro Está dentro Vale, Brian Agortar misión Tres No, yo he sacado a rato Sí, o sea, cuando soy En el zombie puede revivir Espera, no, no, no Espera, que no, que no, que no Que no, que no, que no Hay que saltar, eh Escucha, me voy a poner sobre el tren Y entonces nos soltamos, ¿vale? Venga, venga Venga Pues sí, sí, que te ha puesto solo el tren ángel No, pero sí, es que, o sea, me he salido fuera del tren a posta Ay La puta La boquita La boquita La boquita Que lo tendré detrás, Brian, cúbreme, porfa Que no hay nadie Que llego ya, que llego ya Que lo tendré detrás, seguro Si estáis encima del tren No me dejáis otra acción, eh No, 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 no puedes Hostia, que no No puedes Míralo Por virón Me cago en la puta madre Que os pareo a todos Mira Que hijos de puta Está aquí luego, joder Es que puede ser cualquiera Este No, no, no Es aliado, es aliado Es aliado Es verdad, es verdad Porque me sale sin nombre Porque a veces no tendrá nombre O no lo verás bien Para vosotros No sé más, eh Pórtate bien, eh Vea, va Que si terminamos esta partida A mí me cuenta Como que nos lo hemos pasado Apoya No me dejas subir No me dejas subir No me dejas subir al tren No me dejas subir No funciona ¿Qué hijos de puta? Es que estáis disparando A quien Hombre, ¿qué quieres que disparemos si no? Hijo en la vida Brian, detrás Porfa Brian, cúbreme ¿Me sigue alguien? Sí, pero es Quiero sentar Eh, un coche Joder Vale Uf Jodio ¿Dónde estáis? ¿Has visto el tren, Brian? Sí, has visto el coche, Ángel Chicos 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 ¿Dónde estáis? Porque no me dejas subir al tren Porque eres un mierdas Con la puta ¡Porque Brian! Rafa, ¿a dónde? Si es que no me dejas subir al tren ¡Oh, que me coge! ¡No, no, 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 no! Os tengo que eliminar, chicos No tienes que nada Ah, vas a matar el último segundo, tío ¡Ja! Brian, amigos, eh Sí, 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 sí Amigos Brian, 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 amigos Amigos, amigos Brian, Brian, amigos Amigos, amigos, amigos ¿Dónde estás, Ángel? Chicos, amigos Ángel Ah, hombre, claro Y me viene un explosivo a la cara Al menos no me hay basado No me hay basado Pero qué ganas tenía yo de hacerlo, vaya Vaya, vaya Ángel ¿Qué quieres tú? ¿Qué, Yoshi? ¿Qué te has sacado del tren? Ya me imaginaba Que si lo sé Pues si te he disparado Pero entonces me ha aparecido un explosivo en la cara ¿Hemos ganado? ¿Hemos perdido? ¿Hemos perdido? Venga ya, hombre Estaba llegando ya Se había ganado Mira, piña olosas Ranking 8.54 Venga ya que química Un minuto y uno Me cago en mi puta José me ha dicho Vamos por la derecha Y tú, no Vamos recto Y yo viendo un zombie delante de su cara Yo no lo estaba viendo Yo me estaba girando Para ver a mis compañeros Dónde estaban Pero no, claro Como no somos un equipo Y tomamos las decisiones Como queremos Vamos recto Vamos recto Si somos un equipo Y yo he dicho Por la derecha Y te has dicho No me da la gana No es tu problema Si no, es verdad Lo ha dicho Te hay por culo Te anhelo Un equipo Joputa José, en este mapa No estabas en tu salsa Joder ¿Estás graciao? No ¿A ti? Sí Como siempre Bueno Tú también tienes tela, eh Hostia Tengo a ver mi ordenador Yo que sé Yo que sé Tengo que ir a dedicarme a Betadester Cuento todos los fallos del juego Sí, la verdad que sí Perdón, este fallo es tuyo, ¿no? De... Te lo digo otra vez, Brian Te lo digo El caso es que yo estoy con la piña golosona En el... Yo estoy solo con Ángel Bueno Espérate que... Ah, se invito Espérate que entre nos invite A ver si... Si nos lo pasamos ya y podemos apagar Bueno Qué mala es Marta Te lo juro Me dice Vamos a ver One Piece Marta, One Piece tiene 980 capítulos No somos capaces de ponernos de acuerdo Para ver 10 del joven papa No, más que sí Vamos a verlo Se ha divertido Y vemos 4 capítulos El mismo día A la vez Sí No ha vuelto a decirme De ver Y sí Y yo le digo ¿Puedo ver capítulos? Porque me da como no sé qué Haber visto solo 4 Y quiero... Te da el top que me da a mí De empezar algo y de acabarlo Quiero seguir viendo Y me dice No, porque no estamos... Pero vamos a ver Y ahí estamos Pasa que se le va a olvidar Pasará en todo un año Me tomaré mi año sabático De ver One Piece Y me lo volveré a hacer Ver de cero Bueno, tal 4 no son nada Yo me las ve a traición Ese año que me veré... ¿Que tú te las ves a traición? Tres capítulos al día ¿Cómo te ves algo a traición? Pues dices Vamos a... Cuando quedas con alguien A ver una serie Y ves capítulos sin esa persona Como me hizo Marta Con todo el joven papa Pero eso es como súper feo, ¿no? Es que yo me hizo una serie A verla con Ana Y como me hizo un blog Me la sigo viendo yo Está eso y comerte vivo En el orden de cosas malas Que te puedes hacer tu pareja Es que lo que yo te he dicho No, lo de ver series sin... Sin alguien No sé yo O sea, eso y comerte vivo Es lo peor que te puede hacer tu pareja No, Josema ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a tu pareja? ¿Qué es lo peor que le has hecho a tu pareja? ¿Lo peor que le he hecho a mi pareja? Nada No, algo hay Que yo sepa nada Mira que guapo soy Mira que guapo soy Algo hay seguro Ah, que están ya los zombies ¡Ah! Claro ¡Ay, madre! ¡Corre, derecha, derecha! ¡Josema, corre, corre! Por la derecha, ¿no? La plancha La lancha, la lancha Espérame, que voy detrás ¿Llevas la metralleta, Josema? ¡Sí! ¡A la casa, a la casa! Tú me dirás cuando arranco Espera, espera Me subo ¡Madre mía! ¡Pero si somos quinto la madre! ¡Ah! ¡Arranca! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Olvídate de la lancha Que está bugueado Que no mueren Si tengo Un, dos, tres, cuatro Tengo cinco corazones amarillos ¿Cómo? Me está enviando un bicho Tengo cinco corazones amarillos ¿Cómo has hecho eso? Ah, porque has cogido cosas de esas Ah ¿El qué? Cosas Hay cosas que tengan corazones amarillos Tarros Pero que no he cogido nada, chicos Que ha empezado así el juego Yo creo que esta partida está bugueada Aquí hay uno, eh Muere Hay algo aquí En esta casa nunca hay nada, tío Yo me cago ¡Mierda esas armas! ¡Corre de la siguiente casa! ¿Estamos vivos los tres? Sí Venga, chicos, Josema Juntito, eh Sí, sí, a la siguiente casa No te separes que te me pierdes ¡Ay! ¿Coge esto? Voy, voy, voy No, me lo decía a mí mismo ¡Toma! Mira, estos son los tarros ¿Qué haces? Nada Venga, siguiente casa, vamos ¡Al tren, al tren! No, no, no Siguiente casa, siguiente casa Vamos de casa en casa Que quiero tener tres corazones amarillos Yo tengo cinco Venga, Brian, aquí abajo Este de aquí Mira, ¿puedo subir? Ah, sí, sí puedo ¿Puedo o no? Hostia, se ha votado muy oscuro, ¿no? ¿Y no? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos fuera del mapa? Sí No ¡Eh! ¡Un cohete! ¿Qué? ¡Mira, afuera! ¡Hay un cohete! ¿Y si es verdad? ¡Dispararle! ¿Te imaginas que esto? Esto es un evento Como lo del fornite Ojalá Ya ves Oye, necesito balas de metralleta Dicen Who was that? Si no La gente está como rara ¿Te imaginas que el cohete se escapa Y hemos ganado? ¿Te imaginas? Si vas corriendo y llegas O sea Es una ruta de espirra Super complicada Pero te da para llegar al cohete Pues yo creo que llevamos al cohete Chicos, vamos encima Vamos encima del puente Sí, no Es que necesito algo, tío Necesito balas No hay nada por aquí Arriba puede ser que hay algo Sí Menos todavía, ¿eh? No Hay que entrar ya Vamos a entrar ya al sitio Queda un minuto, ¿eh? Todavía Podemos ir a la casa aquella, ¿eh? ¿Cuál? Aquella, ya Vamos y volvemos corriendo Vale, pero cuidado Que esta lo pose cerca Vamos y volvemos corriendo ¿Por qué hay dos bosses? A ver si aparecen dos No hay nada aquí ya, seguro Arriba, 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 arriba Nada en este piso Nada en este piso No hay nada, ¿eh? Nada en este piso Ya, ya veo, ya Nada en este piso Menos todavía Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vaya, nada en este piso Nada en este piso Vamos al tren Ahí me está de curación Ahí me está de curación Pero a mí no hace falta Al tren, al tren, al tren Al tren, que se vaya Hijo puta la piña colosa, ¿eh? ¿Qué pasa? Y me se ha movido el hijo puta ¿Que se ha quedado en el tren? Sí No, estoy defendiendo Estoy defendiendo a mi hijo Pero que se va, cabrón O sea, más Que yo estoy ahí Estoy aquí, arriba Entonces, ¿quién es el que he visto yo? Un mimi Ah, si he visto una piña colosa Que tal sería un mímico Ah, debajo, 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 debajo Joder, no puedo gastar balas de la metralleta En cuanto pase ¿Estáis abajo, cabrones? No, yo estoy arriba En cuanto arranque el... ¡Ah! ¡Hijo puta! Arriba Toma un mozo Vaya, sin balas Pero creo que el tren no Creo que el tren no avanza Porque no hay nadie, ¿eh? Ya, estoy de que no se ve a alguien ¡Salta! Dispararle, dispararle Uy, pero es que... Se ha hecho un hijo de puta ¡Eh, Gumio! Ya veo, ya ¡Que sube! Oye, que no se muere ese No, si ahora estoy abajo Chicos ¿Qué? Nada Que voy a por vosotros Han muerto Qué poco duras tú ¡Hala! Está un toque, tío A esta partida F, ¿eh? Es que dos bosses tiene No hay nadie, eh Muerte Eh, a portarse bien, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Has muerto ahora ya? Sí Porque aparecen tantos bosses No, sí, a mí ya me queda poco Pero... Adivinad Me he cargado alguien con el boomer Es que en este En este no hay Tío, que me dejen pa' Brian Si eso no soy yo No poco Yo estoy aquí arriba A tu derecha, mira A José más el boss Ah, sí Qué divertido ¡Me persigue! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que no, que me golpe! ¡Te dejo! ¡Te dejo! No, no, pues Pues me voy a alejar del... No, no, no Me voy a alejar del tren ¡Hala! Si me quieres seguir Es tu problema Yo estoy lejos del tren Chicos ¿Cómo? ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Un zombie normal? Pues no te he visto Me están jugando a este Me están dando ganas De jugar al The Fate Sí A mí cero Me están dando ganas De jugar a este Igual al Dark Souls Tranquilo, chico Yo paro el tren con mi cabeza Va a funcionar Retirada ¡Cago en la ley, gente! Toma Podemos Podemos Madre mía Van a ir los dos Focus A por uno, eh Hombre ¡Cógetelo, cógetelo! ¡Cuárdelo! Este está fuera Tranqui ¿Cómo agarráis a los estos? Con el otro ¡No se puede hacer eso! ¡Oh! ¡Pero en la roja de la gama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero en la roja de la gama! ¡Pero en la roja de la gama! ¡Pero en la roja de la gama! too close lo mío para mí aquí ofrece madre mía estamos yendo 30 personas por uno quedan dos dónde están no sé está en el tren dónde lo he visto le he pegado todos a por él Sí, míralo, ahí va Ha sido muy abuso, ¿eh? Los dos bosses Sí, bastante feo Resultados Le duro 5 minutos 50 Mala, la mitad de la partida casi Humanos convertidos Uno, sientes orgulloso, Ángel Has sido mi primera víctima ¿Por qué no has cobrado aún? Tu primera y única ¿Por qué no has cobrado aún? Bienvenido al mundo Del empleado José, hermano, me has matado, ¿eh? Has patado antes ¿Y qué acabo de decir? Que me siento a los que me sentí ese orgulloso ¿Qué? Contigo nadie estaba hablando Puto egocéntrico de los cojones Ah, fati ¿Te acraseado? No ¿Sí? Por si acaso ¿Queréis jugar luego al Braujal a los tres? Un ratito No lo tengo Bueno, pues jugamos a Ángel y yo A ti que te den por culo ¿Te parece? Que yo voy a jugar al Dark Souls ¿A quién le dan? A todos Porque me voy a poner a jugar a Horizon ¿Qué os parece? A uno ¿Qué te parece? Estás en febrero Tú tienes fiestas y exámenes Dijimos que febrero es mi época Así que me toca Dark Souls Tú tienes fiestas y exámenes Pero qué mierda es eso Ah, pues que tienes fiestas Porque febrero es la fiesta de la comparsa No, pero aún no estamos en febrero Febrero es la fiesta de la lechuga ¿La fiesta de la lechuga? Ojo que me gusta que se marrudo Qué aso ¿Por qué vuelvo? Uf, pero escúchame Empieza la partida súper bien, ¿no? Porque no sé qué mezcla tengo Que empiezo la partida con Un, dos, tres, cuatro Cinco corazones amarillos ya ¿Por qué? No lo sé Será una per o algo ¿Qué per ni qué leches? Eso no existe Ah, pues será un atuendo Pero yo Oye, pero eso no es justo Yo antes he empezado Es verdad, yo antes he empezado Con un corazón amarillo Y algo ni Eres un mierda Yo te lo Te envío atuende Yo también quiero atuendos Que me hagan cosas buenas Pero es que ningún atuendo Te dice Ahora tienes esto Nos parece salseante Esta situación Me estoy llorando a puñetazos Con uno que está ahí colgado ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Chicos, jodeos A ver si empiezas tú de zombie Ojalá Ojalá Así no Ya Ya Creo que está arriba Es uno de los de arriba Tiene pinta Ay, no botea a nadie Te puedo matar Te puedo matar Aguantazos Ángel No, no me mates ¿Qué viene? Pero si no ha salido zombie Que corras Mierda Que corras Que corras Yo me voy por la derecha Tío, es que iba a cantar La de la izquierda Pero no puedo ¿Pero por qué? Que me tenías buscado El hijoputa Ah O sea, tengo uno detrás Sí, sí que lo tienes Lo puedo asegurar Tienes a Josema Tienes a Josema detrás No hayan ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, hijo de puta! Yo me voy Estoy por abrir el directo Solo es para ver a Josema Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Vosotros Salam Josema ¿Qué? Somos amigos, ¿no? Sí Estás muy callao Ya lo sé No me, no me, no me No me muero No vengas a por mi, por fa Joder, Josema No me lo has matado Ya está No me hace falta nada más Sí, no, esa es la Chicos, no vengáis a por mi Hostia, no me han venido Tres, chaval Venga, ¿dónde está? Yo qué sé Está en el aire Seguramente Pero es que podéis ver mi nombre No es justo Vaya, Ángel ¿Dónde estás? Me quedo quieto, eh Eso da igual Te vemos No me podéis ver Solo si estás cerca Solo ves mi nombre si estás cerca ¿No? ¿Verdad? Ángel ¿Qué? Dice, Josema ¿Qué? Así como que no está haciendo caso Aquí, aquí, mira, Josema Te lo lanzo, toma ¿Dónde está? A la ventana, a la ventana Que no lo veía, coño Lázalo, lázalo al vacío Espera, ¿qué dices? Voy, 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 voy Cogelo, cógelo A la esquina, a la esquina Hostia ¿Y eso? Baja aquí, hijoputa Lo tengo A la esquina, a la esquina A la esquina Aquí ¿Me has pegado por él en la cabeza? ¿Dónde sabes, tío? Allí, allí, allí está, allí está ¿Dónde sabes, tío, ángel? Yo Ángel ¿Qué es lo que ves? Eh, ¿dónde está el airdrop? ¿Cómo es en tal dairdrop? Josema, este ¿Tú no lo sabes? ¿Josema? ¿Pati? Ahora que buscará el airdrop ¿Josema, sabes lo que veo? ¿Qué? Salsa No tiene gracia, ángel Ya pasó Y un suspenso Me pregunto de quién será ¡Ay! ¿Qué se ha metido para abajo, hijo de puta? ¡Ah! Está aquí el airdrop ¡Dale, dale! ¡Se va a meter el agua! Ya está Pero eso, ¿dónde está? Ángel Ángel ¿Puedes decir más cositas? Somos amigos ¿Verdad? Ángel ¿Dónde estás, Ángel? ¿Estás muy serio? Hostia, que tenés que cuidar con el tren, ¿eh, José? ¿No será que estás cerca del tren ya, verdad? ¡Está en el tren! ¡Está en el tren! ¡Está en el tren, José! ¡Vaya! ¡La rata! ¡Vaya! ¿Te hemos encontrado, Ángel? Quizás escuches un... Bum, 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 bum... Ángel... ¡Habamos! ¡Habamos! Coge uno y lo tiras Lo he tirado! ¡He tirado a uno! ¡Hala, tío! ¡Ah! No pasa nada, he tirado a uno ¿Está bien? ¿Cuándo...? ¡Queda aquí otro! Pero no sé quién es aún Sí, sí Te pides Ángel ¿Nos puedes decir dónde estás? ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? ¿Somos amigos? Vaya ¡Hijo de puta! ¡Lo he intentado! Ángel Para ser conductor de primera Acelera Acelera Yo te quiero Enseñar Un fantástico Mundo Ven princesa Y déjate Llevar por mí ¡Me cago en Dios! La gente es muy cheta, ¿eh? Tío, eso es muy injusto Luego cuando vas tú en el tren Te tocas largo, tío No es corto Todavía quedan 10, ¿eh? Sí, sí, sí No sé a qué juego estáis jugando vosotros Pero no he estado cerca del tren En ningún momento Así que sois unos putos mierda Ah, ¿te has matado? Sí Lo he dicho Lejísimos del tren todo el rato Qué falso No decís nada ahora, ¿eh? Tío, estaba callado Yo estaba ahí en full focus Tren, ¿eh? Sí, sí Chico, ¿por qué no puedo subir la escalera? Pues estás gordo Hijo de puta De hecho, he matado O sea, había dos persiguiéndome A los cuales he matado todo el rato Estaba todo el rato matando a dos Pero claro, si te persiguen a ti solo Constantemente al final Es imposible que no te maten Esto no me ha pasado a mí O sea, todo el rato te persiguen Y te respaunean en la cara Pues al final Es lo que me ha pasado a mí Pero bueno, lo he hecho bien Lo he hecho bien Ay ¡Pawneo, hijo de puta! Ya no me hace gracia este juego Vamos a ver, está igual Ahí está gracia, spawna Una cosa Pa' una horita Está gracioso Llevamos media hora Ah, no, llevamos más Llevamos una hora exacta Pero Que me ha vuelado un tío Con un bafuca Pero porque va todo el mundo con rosas ¿Eso es del airdrop? Sí Mi hijo de puta Ah, no he llegado Vamos, chavales Al menos le he enviado a Tunte Sí, sí Lo que hay que hacer Es cogerle Muy bien a Tunte Sí, sí Sacarlo fuera del Cuidado, José Más detrás ¿Qué es? Estoy muerto Ah, los zombies no pueden subirse a la escalera No Sí, sí que pueden No Le tienes que dar a la E Que no, que no, que no Que no, que no te deja Todos aquí Va por culo Si eres un mímico creo que sí que te deja, eh Que no, que no, eso digo Que yo era mímico y no me dejaba No, con Mimi tampoco Chicos, soy la última esperanza Ya, ya, veo Ya Hostia, me ha tofollado, ¿no? El metro ahora Pero ya no está Robo, robo, eh Robo Ya aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí en el tren no hay nadie No Se han caído todos O sea, por ellos Ponernos, 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 hacernos bomba Aquí va bomba Pero no los veo Aquí hay uno Aquí pegado Pero hijo de puta No me empujes a mí Están todos muertos Buena, buena Ah ya, entonces Hemos ganado ¿Por qué te ha dado tanto, entonces? Yo creo que esto está hackeado Hay gente que hackea ¿Por qué no ha terminado la partida si han muerto estos? ¡Fuera de mi puto tren! ¡Hijos de puta! Creo que se ha bodeado la partida Eh, le ha molado un montón mi idea ¿De qué? Al dibujante Del objeto de D&D ¿Y qué era? Ah, no te lo voy a decir Ya lo verás en la partida ¿Qué está pasando? ¡Ahora! Parece que había uno que se había quedado tonto Entre la vida y la muerte Mira donde ¿Tenía una botella de agua? Ah, sí Estoy ahí Es que lo he hecho muy bien He matado un montón ¿Cuántos zombies he matado? Yo no he matado a nadie Ocho zombies Ni me has matado a mí Y uno me han convertido O sea, yo iba a morir Pero no me lo he pasado Es otro día Es otro día El día menos pensado Oye, sería trampa si uno de nosotros Terce en pie José 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 Ese es una cosa, Ángel Y enviamos 59 minutos Venga, va, la última Va, la última Sería trampa si uno de nosotros somos el bicho No salíamos, íbamos a por todo el mundo Y ganamos Como zombies Os contaría como victoria No, no podríamos hacer eso No entiendo tu trampa Si yo nazco zombie Y os convierta a vosotros Sonreír y saludar, chicos Sonreír y saludar ¡Dientes, dientes! A ver, si yo te convier... Si no... A ver, si uno de nosotros es el zombie Nos aliamos Sí Y matamos a todos Y hemos ganado, ¿no? No Pues, hombre Realmente, sí Hay que ganar como humano Para ti Igualmente, no te dejarán salir del... Del este si no matas a alguien En cuanto mates a alguien Que hay que salir como humanos No, 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 ya, ya Aunque puede... Aunque puede... La idea es esa, quizás Enseguir No, que el dibujante Que le ha molado la idea Porque mis ideas son buenas Ya podemos empezar la partida Dale a empezar Dale a empezar, Brian Tienes que darle exclamación bote ¿Exclamación? ¿Cuál es exclamación? Tú estás en una ¡Qué polla, Joseba! Que no sé cómo... ¿Cuál es exclamación? Ah, exclamación Joder, madre, eres tonto ¿Cómo se escribe? Ahí lo pone Dale a bote, dale a bote ¿Cómo se escribe? Así, como lo cito yo Ya, pero... La letra para el chat El enter Enter Es que es un exclamación La tecla más grande ¿Vote en mayúsculas? Enter Ya está Literalmente Que es una exclamación Dice Vamos, eso Muchas gracias No estás acostumbrado A ponerla ya, eh No ¿Qué es eso? Los signos de puntuación ya Son de... Lo que es la ortografía ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es ¿Qué es eso? Empújame, empújame Ángel, empújame Sí, voy A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí ¿Majer? Ay, yo antes lo he hecho Sin querer Eso es normal Eso es normal ¡No! ¡No! Yo antes lo he hecho Yo antes lo he hecho yo solo Así ¡Me cago en Dios! ¡Pedro! Súbeme, Josema Espérate, sube tú un momento Estoy aquí arriba, chicos Te estoy pidiendo que me subas Ya, sube tú No Te lo tengo una idea Ángel ¿Qué? ¿Te subo? No Ya no quiero Yo quiero subir allí Yo he subido ahí Pero me he caído Ese es mi sueño Súbeme, Brian Que tengo que ver lo que hay Ahí paro Exclamación Un bote Joder Que sigue Ah, que bueno es Ángel ¿Qué? ¿Puedes escribir ya? No Puto, eso es normal de mierda Pues ahora menos Voy a hacer un directo entero Solo jugando a Graujala Yo solo Vale ¿Quién te lo va a impedir? Yo al cagarrot O sea, hoy no Pero... Sí, sí, hoy, hoy No voy a perder el directo Uf, te he hecho Puedo hacerlo ¿Cómo? Ah Eso lo sabes tú Y yo sí Eso quiero averiguarlo yo ¿Ves? Cosa de tu propio canal Sí Ahora sí que podrá decir el otro Le robaste el canal a Minero Sí, le robé el canal ¿Vas robado el canal a Josema? Sí ¿Por qué? ¿Vas? ¿Cámbale el correo? No, no, no Ah Chicos, 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 chicos Que Josema se hizo... O sea, le siguió uno Y luego me vio en directo a... Que le ha robado el canal a Minero Y yo no Somos compañeros Y él siguió Le ha robado el canal a Minero Y joder Josema, ven que me acerco a ti Luego verás donde vamos a aparecer Luego nos vamos a separar Yo voy por la puerta a la izquierda Yo voy por mi izquierda Ahora, corre, corre Con un puto desgraciado Me voy por la fila del trébol izquierdo No, me sigo un zombi, tío ¿Qué soy yo, equipollas? Así de feo eres No, yo me voy hasta atrás No, míratelo, yo corro Sigo rento, seguimos rento ¡Ah, Brian! Josema, corre Disparale, haz algo Me cago en tu puta madre Ven aquí Os tenía localizados pero se perdizan Toma, gilipollas A la próxima vuelves Brian, ¿ves la casa roja? Me cago en tu puta madre Porque abajo no pasemos ¿Por qué? Chicos, ¿dónde estáis? Huyendo Coche Jos, espera Gracias Me ha esperado Qué simpático Gracias Hijo de puta Jos, esa es conducción temeraria Eh, la piña golosa Me ha atropellado Me ha atropellado Hijo de la puta Ay, Dios Yo tengo un ciento a mi lado Baja Baja, guacho Baja, cagón Ay, que me ha atropellado Hijo de puta Cagón, tu puta madre Baja Te tenía localizado Pero te perdí yo ¿Dónde estás? Muriendo Te estás persiguiendo, Josema No, Josema Me estás siguiendo a mi amigo Yo y me amigo Ya está Espera Te veo, te veo, te veo Voy para allá, ¿eh? No te preocupes Que aquí he venido a salvar el día Vaya, Ángel Te veo Te veo muy lejos, tío Estás lejísimos Estoy yendo Pero estás muy lejos Guau, gala Pero que ahora hay cuatro Vamos, sola Mira, Brian Que podemos con ellos No son nada Oh Caso que no me bate, Josema Ah, estás en el puente No sé si voy a llegar, ¿eh? Sí, venga Sí, venga Habí venido cuatro, ¿sabes? Habí venido cuatro, ¿sabes? Estaban por un rato, tío Me he cargado seis zombies, tú Me he cargado seis zombies, tú ¿No se suponía que no podías hacer abuso? Hostia Habí dejado ahí otro Que flipas De vendido, ¿no? De comenta Debería haber ido Como que deberías haber ido, ¿eh? Sí, yo estaba intentando llegar a Brian Pero estaba lejísimos Estoy intentando Vaya, vaya Aquí no hay playa Me han venido cuatro zombies, tío A llorar, lloraría Si, pues aún así te he humillado, cabrón Josema, ¿hay alguna partida en la que no hayas muerto de los cinco primeros? La primera vez que os jugué al juego, que parecía todo bueno Sí ¿Y tú dónde estás, Ángel? Nos van a meter en una follada Yo estoy metido en una furgoneta Estaba de copiloto Aquí hay alguien que te ha copiloto conmigo No sé si serías tú, Josema ¿Eras tú el que estaba de copiloto conmigo? Sí, puede ser De hecho, hostia, tengo un favo de copiloto La gente es muy cheta, ¿eh? El boss está fuertísimo siempre, tío ¿Pero si no hay boss? ¿Cómo que no? Sí que hay boss No hay boss, ¿eh? No Ahora hay boss Tío, lo tengo delante Hay boss todo el rato O sea que sí que es vivo ¿Eh, Ángel? No mucho rato Porque me voy a morir ya Pero sí ¡Hala! Le explota a un tiro en la cabeza Y no le he hecho casi nada De daño, tío ¡Oh, damn it! Pone asesinado y tengo dos corazones Es que tiene el airdrop ¡Madre mía! Pero para no tenerlos Si no me han venido cuatro de los cabrones ¡Cabrones! ¡Qué hijos de puta! ¡Oh, man! ¡Me he cargado uno! ¡Para el lobby! ¡Otro boss! ¡De verdad! ¡Oh, ya se ha pasado de subirme con las Josemas! ¿Qué? Que ya se por dónde subirme Si te metes en el morro del tren Y empiezas a spamear lo de saltar Te subes ¿Zombie? Si no es zombie El morro del tren Yo no estoy tirando todo el rato del tren Esa, esa, esa es la buena Madre mía ¿Tú me están entrando Esas ganas de cagar ahora mismo? No lo podéis ni imaginar Pero con todas las letras, ¿eh? Pues ve, ¿eh? No, porque si no Es uno menos para contra ti ¿Y lo Window? No, pero ¿de no επι pancakes? Yeah, no Yeah, brillo Y mirá ¡Si ven Oh, si Oh basically Oh, si Hijos de puta Se escapan Estaba cerca, ¿no? Lo siguiente, chaval ¿Has muerto? He quedado segundo ¿A que seguías vivo todavía? Pues claro que seguía vivo ¿Se ha escapao? Solo ha salvado uno Yo no, yo no Mira eso, tío El no body, hijo puta Que se hace va conmigo, ¿eh? Un montonazo y he quedado segundo He vivido 10 de 10, 44 No, 10, 44 Me he cargado 7 10, 44 Ah, la mierda Me he ha jugado eso Con una pistola de mierda Me he cargado 7 Apaga el directo este, Rosema Ya me he cansado Bueno, bueno Vamos a probar a ver si puede Gitarme la del directo Sí Anda, calle, sálsate esta Bueno, pues Como decimos siempre Chao También